Hola, muy buenas, os presento Driftland de Magical Survival o algo así Es un juego que me han regalado, normalmente los juegos que me regalan que yo no pido, suelen ser una castaña pilonga pero en este caso me ha llamado la atención no es que sea un juegazo, ¿vale? pero es una estrategia en tiempo real clásica pero no sé, este ambiente, estos gráficos tan simpáticos, tan amables, no sé y luego la estrategia me parece sencilla pero a la par engancha, ¿no? entonces pues he decidido hacer un pequeño vídeo a ver si os mola y bueno, pues vamos a empezar he empezado una partida ahora mismo, de momento solo hay single player, escaramuzas contra la máquina he puesto un mapa pequeño, es decir, para dos jugadores, yo y la máquina, ¿vale? y vamos a empezar haciendo este pequeño tutorial que nos dice aquí empieza con el ojo mágico, ¿vale? que esto nos sirve para ver otras islas que tenemos en el mapa pero que están fuera de nuestro alcance veasé, por ejemplo, pues esta, ¿vale? ponemos aquí el ojo, vemos qué es lo que hay y a continuación nos está pidiendo que nos vengamos a este otro hechizo ¿vale? para atraer hola, ahora sí, para atraer la isla conectarla a nuestro territorio la podríamos poner, por ejemplo, pues aquí, ¿vale? simplemente es para que lo veáis en este vídeo quiero que veáis cómo va el tema y bueno, antes de seguir os voy a explicar un poquito cómo va este juego, ¿vale? tenemos tres grupos principales se supone que nosotros somos un mago que, bueno, en el mundo anterior todo era muy bonito, todos tenían castillos gigantes pero la guerra entre los magos hizo desquebrajarse este maravilloso mundo y ahora son trozos de islas en las que pocos, los supervivientes nos vamos a matar entre nosotros porque nos gusta mucho matarnos, ¿no? bueno, aquí arriba a la izquierda tendríamos la población el número de casas por isla que podemos tener, ¿vale? la comida y el oro esto es muy importante tenerlo siempre en positivo, ¿de acuerdo? y luego estos son los recursos que tenemos aparte, ¿no? uno es el maná con el maná podemos usar todos estos hechizos como el de mover las islas o poner el ojo que acabamos de poner luego tendríamos madera, piedra, carbón, hierro diamantes y rubíes ¿vale? y ya está y bueno, luego aquí abajo por supuesto todo lo que podemos construir vamos a seguir haciendo el tutorial y vamos a ir viendo poquito a poco todas las cosas que podemos hacer porque la verdad que está bastante interesante me ha, no sé me ha gustado bastante me ha llamado bastante la atención entonces vamos a poner esto aquí se pueden hacer diferentes tres tipos de de puentes lo que pasa que estos dos tipos de puentes igual que muchos otros edificios a lo largo del juego lo vais a ir viendo todavía están bloqueados debido a que, bueno esto está en early access y la verdad que tiene buena pinta va a ser un early access tiene buena pinta todavía no tiene campaña no tiene multijugador lo tendrá pero de momento nos tenemos que conformar con esto que no es poco, ¿eh? que no es poco bueno, de nuevo ahora nos está diciendo que busquemos otro ojo que esté fuera de la niebla de guerra para buscar otra isla que esté fuera de la niebla de guerra podría ser tranquilamente este ¿vale? y nos está diciendo en este caso que usemos el hechizo de las puertas o en los portales de tier o como cojones se pronuncie eso que nos sirve pues básicamente para teletransportarnos desde donde nosotros digamos, ¿vale? ahora mismo nada más que tenemos un explorador que es este tío ¿vale? que se dedica a ir a los sitios él por sí solo y a recoger los botines de guerra en este caso pues bueno nos ha dado carbón nos ha dado oro ahora nos ha dado hierro y nos ha dado carbón con lo cual pues bueno no nos vamos a quejar, ¿no? lo que me gusta mucho del juego es que tú no puedes decir a tus guerreros que vayan a atacar sino que tú como una especie de mago que está por encima de todos tú pones una recompensa en lo que tú quieres que hagas tú por ejemplo dices quiero que ataques esta isla ¿no? y tú eliges el valor de la recompensa y a lo mejor los héroes van o no van en función del valor de esa recompensa ¿no? entonces esa parte está bastante chula el explorador nos ha venido aquí ¿vale? y ahora ¿qué nos dice este tío? place an exploration flag ok eeeh choose the icon mark vale nos está diciendo que exploremos una de las islas ¿vale? así es que por ejemplo podríamos esta que es right click ¿vale? y aquí podríamos hacer o atacar hacer una prospección minera para ver que otros recursos tiene la isla que no hemos podido ver y luego explorar vamos a decirle que nos explore esta lo que pasa que vamos a tenerle que construir sin duda un puente porque si no no va a llegar en la vida ahí estamos lo voy a ir construyendo y ahora nos está diciendo el tutorial simplemente que pongamos un edificio ¿cuántas? un cotis ¿vale? una casa de campo por así decirlo vamos a ponerlo de momento vamos a ponerte aquí ¿vale? nos indica la zona en las que lo podemos poner y en las que no ¿cuántas más casas pongas? más gente vendrá a vivir ahora mismo tenemos 10 de 10 ahora con esta casa me imagino que serán 5 más podrán llegar a venir hasta 15 ¿no? ¿cuántas más gente? más impuestos nos pagan más oros ganamos y mejor se nos dará el tema el tema es que ahora cuando empecemos a contratar a gente ese oro pues va a ir bajando entonces tienes que mantener el equilibrio lo mismo con la comida ¿vale? tendremos que construir las granjas ahora nos dice click on the building to lend each up keep cost and additional population limit vale nos dice simplemente que cliquemos en los edificios para saber los detalles ¿no? pormenorizados cost per day esto nos vale 5 de oro al día y nos da 5 personas ¿vale? con lo cual fenomenal lo que pasa es que ahora cuando vaya viniendo esta gente de momento tenemos 11 de 15 veis que esta barrita azul va subiendo aquí a la izquierda ¿veis? pum y ya llega otro ¿vale? entonces eso es más oro que nos entra a la vez vale ahora ¿qué más nos va a decir? ahora nos dirá que construyamos una granja efectivamente pues sin granjas no hay felicidad vamos a ponerte pues por ejemplo aquí ¿vale? porque ya tenemos tres islas unidas esta la tenemos unida con un puente un teletransporte que es este de aquí pero bueno está bastante lejos ahora mismo simplemente eso lo he hecho pues para hacer el tutorial que nos están obligando a hacer vale ya como sea estamos haciendo la granja no nos va a decir que hagamos nada más y ahora la granja lo mismo tendremos que contratar gente que no se nos olvide siempre clicar y decir cuánta gente queremos contratar ¿veis? que a la medida que subo la barra de gente contratada aumenta la producción de comida ¿vale? aquí a la izquierda pero baja el oro que ganamos al mes ¿vale? porque los tienes que pagar ¿no? entonces todavía seguimos en positiva si es que muy bien lo bueno es que todas estas cosas de comida, etcétera el general nos va a aparecer aquí es mucho más fácil de usarlo o sea tiene un micromanagement pero bastante sencillo con lo cual puedes puedes centrarte un poquito más en la partida ¿eh? increased population limit building another cottage nos está diciendo que incrementemos el límite total ya hemos llegado a 15 de 15 pues básicamente tenemos que construir otra casita ¿vale? ¿que dónde la podríamos poner? pues bueno me gustaría poner los edificios un poco más oficiales así es que quizás quizás deberíamos no sé no sé dónde la quiero poner podríamos ponerla por aquí también quizás este es muy bueno para madera espera un momento si ponemos el puntero encima de las islas nos dice que tenemos esto nos dice que nos daría hueco para dos casas tiene 1200 de madera está muy bien y muy poquita piedra y luego un interrogante que lo tenemos que hacer en las expediciones geológicas ¿vale? esto se está explorando vale, vale, vale esta isla de aquí nos dice que tiene poca madera poca piedra esto tiene poco de todo pero tiene hueco para tres casas esta de aquí tiene mucha piedra con lo cual ya tendríamos madera y tendríamos piedra con lo cual fenomenal vale, vamos a seguir con esto vamos a decirle que nos construyan otro cottage te podríamos poner pues aquí cerquita del otro y con eso se supone que ya va a venir más gente vamos a ganar más oro y vamos a poder pues poner más oficios ¿vale? como la madera la piedra el hierro etcétera, etcétera mientras tanto mientras que van haciendo eso deberíamos de trincar esta isla ya que está aquí y nos la vamos a traer por ejemplo aquí ¿vale? si sacamos el mapa aquí podemos ver las islas que sabemos que están porque están dentro como de una especie de radio de magia pero por aquí se supone que van a haber más ¿vale? todo lo cual este mapa puede llegar a ser muy 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 grande ¿eh? y bueno, no sé la verdad que está bastante simpático todo el tema este de los gráficos me mola bastante me molan las a ver si encuentro alguna ahora no la veo bueno, en este mapa todavía no han salido que tiene una especie de catarata ¿sabes? que caen así por los lados y no sé que gráficamente es muy sencillo pero es muy es muy atractivo no lo sé me gusta bastante dice que construyamos un lumberjack ¿vale? una serradero para obtener madera ya hemos dicho que la madera estaba aquí ¿verdad? pues lo vamos a poner entonces aquí no muy lejos ahí te ponemos luego también nos va a decir que construyamos un stone mansion probablemente que eso sería aquí hemos dicho tiene 1300 de piedra con lo cual fenomenal pero vamos a ir poco a poco de momento haciendo lo que nos pide el tutorial ¿vale? para irlo viendo más o menos esta no la hemos terminado de explorar podríamos decirle que nos la explore y esta de aquí también pero también vamos a construir antes de nada un puente aquí ¿eh? puente 5 ¿vale? y esta de aquí le vamos a decir que la explore ¿vale? ¿qué más nos dice ahora? lo que os decía el stone mansion ¿vale? un mason por aquí para pues eso para obtener piedra ¿por qué aquí me dice que no? ah, porque no la explora ah, no vale, vale pues la piedra era aquí pues te vamos a poner aquí que parece que ocupas poco hueco te podríamos poner te voy a poner aquí da igual que esté más cerca de la montaña o más lejos va a producir a la misma velocidad aquí sí que tenemos a todo el mundo trabajando producimos 4,5 de comida ¿vale? hemos construido el lumberjack pero no hemos puesto a nadie a trabajar en él así que vamos a empezar a poner a gente siempre mirando arriba a la izquierda ¿vale? que no se nos vaya de madre el oro de momento hemos puesto a todo el mundo trabajando aquí seguimos ganando oro con lo cual fenomenal aquí como veis tenemos 9 personas desempleadas y 10 trabajando también que se ve fácil aquí porque hay 5 y 5 vale y ahora sí que tenemos que poner también el stop manso que nos empiece a producir piedra y ahora sí que probablemente esto nos baje bastante nuestras ganancias estamos a tope nos ha bajado a más 7 al a más 7 al al turno o al día lo que sea bueno y ahora nos está diciendo que subamos de nivel el castillo que esto me gusta bastante ¿vale? que con esto vamos a desbloquear nuevos edificios ¿vale? también sube la potencia o mejor dicho la salud de los edificios no de los edificios sino del castillo luego el resto de edificios también se pueden hacer un upgrade pues por ejemplo las casas para que quepan más gente las granjas para que produzcan más comida etcétera etcétera y todo que va cobrando más forma de ciudad así no sé es que me gusta un montón y ahora veréis cuando empiecen a venir enemigos los encontremos nosotros va a estar divertido vale esto parece ser ¿veis como ha cambiado esto bastante? mola mola bastante me gustaría si pudiera girar la cámara no se puede pero bueno nada es perfecto now you can upgrade your farm vale nos está diciendo que ahora mejoremos la granja vale así es que lo vamos a hacer bueno nos estamos fijando en los costes porque como es parte del tutorial se supone que lo tienes que poder hacer o sea no hay mayor problema pero más adelante cuando queramos hacer estas cosas sí que vamos a tener que estar muy atentos al oro que tenemos y esas cosas porque tenemos ahora mismo 1.1 de oro que no está nada mal 1.100 de oro pero luego eso baja ya veréis que va bajando y sobre todo cuando empecemos a hacer soldados y esas cosas ya veréis ya veréis vale ya tendríamos esto ahora podemos asignar más gente vale pero cuánto no lo sé vamos a asignar hasta aquí nos quedamos a cero patatero vale pero tiene que venir más gente dentro de poco así es que lo vamos a dejar así vale perfecto bueno nos están diciendo ahora que construyamos que construyamos el Knights Garrison vale que son unos cuarteles que nos va a producir caballeros vale que van a ser con los que luchemos y estos quizás los podríamos poner aquí no lo sé aquí quizás me da un poquito igual vamos a ponerlos aquí quiero que me digáis en los comentarios si os mola si os está molando el juego si queréis ver más vale después del episodio pues yo lo voy a dejar no voy a grabar más hasta que vosotros me digáis oye pues sí que me ha gustado sigue subiéndolo oye pues no pues ya lo veáis también pues el número de likes hace mucho luego mira Watchtower podría ponerla vale pero es que esta sí que vale una pasta no nos está diciendo el tutorial 13, 7 y 27 y son menos 5 al día y como veis ahora mismo por construir esto ya nos ha bajado el oro aquí estamos en menos 1 tiene que venir más gente o sea que tampoco me preocupa mucho estamos en menos 1 no es nada bueno vamos a ver aquí nos está diciendo que contratemos nuestro primer caballero vale nos vale hierro y oro y oro de momento tenemos que es con lo poco con lo que salimos y bueno pues ya lo está ya lo está contratando vale veis que aquí pues cuando haya terminado de cerrarse este circulito lo tendríamos vale dice mantén en mente que tienen libre albedrío los caballeros y los exploradores etc y luego me dice aquí que contratemos un explorador vale con lo cual los exploradores se contratan en el castillo y los soldaditos o caballeros se contratan aquí bueno y aquí tenemos a nuestro caballero nuestra primera unidad militar aunque los exploradores también pueden atacar pero bueno vale vamos a ver yo he explorado esto al final no me acuerdo cuál es la que he explorado no lo sé me da igual lo que voy a hacer es una prospección geológica pues efectivamente nos está diciendo precisamente eso que busquemos los recursos escondidos con la herramienta de prospección vale ya la va a venir aquí a lo mejor pues tiene diamante o tiene rubios o tiene mana mana nos interesaría porque luego cuando entramos en batalla son súper útiles vale y este tío ya está practicando aquí él solito va subiendo de nivel vale todas las unidades pueden subir de nivel y citizens to the empire vale pues parece ser que esto no quiere subir por algún motivo no entiendo muy bien por qué vale de todas maneras vamos a ver aquí demolition no recursos todavía nada ahora subiremos de nivel esto vale fijaos por aquí nos dejaría hacer el marketplace nos dejaría hacer esto que esto nos puede venir bien ahora nos va a valer oro a ver porque no estás haciendo vale porque tenemos los estos estos y esto y esto no termina de venir aquí más gente no entiendo muy bien por qué pues voy a poner otro cottage a ver si así hacemos que venga la gente cottage voy a poner aquí este sería el tercero y último que podemos poner en esta isla con lo cual bueno pues tampoco pasa nada de comida todavía vamos bien de oro es lo que me preocupa porque estamos en menos 12 y todavía no es que no termina de venir la gente por algún extraño motivo me parece que tenemos que tener como gente en paro vamos a quitar a uno de aquí de esta granja vale y vamos a ver si así hemos quitado uno verdad vamos a quitar otro si mejoramos un pelín de oro pero no ese es el tema el tema es que yo quiero que sigan creciendo que a ver que van creciendo cada vez crecen más lento ese es el tema vale no pasa nada pues podríamos mientras tanto entonces vamos a construir mira tenemos el molino vale de momento solo tendríamos el molino el mercado ahora haremos el mercado el molino mola porque lo pones y lo que te hace es producir más que las granjas produzcan más comida con lo cual fenomenal esas personas que hemos quitado nos lo va a producir el molino vale y además que mola mogollón el edificio que es lo que quiero decir y las cascadas de agua ahí bajando está guapo vale y el mercado lo necesitamos para subir de nivel también el castillo muy importante la verdad y este sí que me gustaría ponerlo aquí cerquita del castillo ahí te vamos a poner vale nos hemos fundido un mogollón de recursos un mogollón pero bueno ya va subiendo la población otra vez no sé si lo veis vale con lo cual pues nada el oro se tiene que empezar a recuperar dentro de poco menos eso espero vale este sigue haciendo la prospección minera sí que sí que el oro va running low nos están diciendo claramente ya lo sabemos pero ahora se supone que tengo que mejorar al menos eso esperamos ¿no? sí que lo que podemos hacer es subir de categoría las casas que de hecho vamos a subir unas pocas porque madera y piedra la tenemos bastante la íbamos produciendo desde el principio oro nos lo estamos gastando pero esto nos va a interesar por dentro porque vamos a empezar a reclutar más más soldaditos lo que me sorprende es que todavía no hemos encontrado ningún tipo de enemigo dentro de poco lo vamos a pillar probablemente aquí vale bueno los recursos de cada isla o el recurso principal veis que lo tienen aquí en una barrita en este caso este era la piedra este era la madera y veis que va bajando cuando se termine pues se acabaron los recursos y se acabaron vale todos estos están ya fijaos que ahora podríamos llegar a 45 vale la barrita va subiendo cada vez más despacio entiendo que también sea así con lo cual dentro de poco nos recuperaremos el oro no hay problema lo que pasa es que vamos a editar más granjas en ya vale por cierto el tutorial ya lo hemos terminado vamos a buscar aquí otra granja te podemos poner me da un poquito igual ah no aquí no me dejas no me dejas no podríamos ponerla ahí bueno por aquí también tenemos mucho espacio pero te vamos a poner aquí porque yo lo valgo vale a ver por cierto aquí le podemos poner más casas pero de momento no vamos a poner más casas el mercado bueno os lo enseño que no os lo he enseñado se puede mejorar también se puede comerciar o sea y te sobra mucho de algo lo vendes y luego compras otra cosa con lo cual está fenomenal y esto no sé lo que es financiar independen financiar independen bla 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 cost no tengo ni idea de lo que es parece ser que es como una unidad que se produce solo en el mercado una unidad me refiero a un soldado o algo así no estoy muy seguro vale bueno vamos a ver aquí que asigne agente me está diciendo ya podemos asignar a gente porque ya vamos bien de oro uff nos volveríamos a poner negativo pero vamos a necesitar más comida y nos ponemos espérate ya iré asignando más vale ya estamos en positivo ahí seguimos en positivo lo vamos a dejar ahí así que la podemos mejorar pero luego después necesitemos gente pues vamos a ver cuánto nos vale mejorar esto 47 de hierro lo tenemos 47 de piedra 47 de madera y 133 de oro lo vamos a hacer lo vamos a hacer vale nos va a cobrar 5 de oro al día vale y mientras tanto oh espera primer ataque aquí vienen vamos a decir que ataque vale mira este ha aceptado la misión ya va para allá pero vamos a usar nuestra magia que para eso la tenemos a ver dónde está porque no me acuerdo los hechidos eso es vamos a congelar al bicho este así de primeras mientras va llegando nuestro caballero le vamos a tirar un vale y vamos a reclutar a otro tío de estos reclut knight ahí va ya los vamos a subir de nivel también vale vale de oro ya vamos bastante bien de comida estamos a punto de palmarla con lo cual aquí vamos a contratar al resto vale de oro nos seguimos bien esto nos la daña un poquito pero bueno hemos echado el pajaraco que era lo importante bueno lo bueno es que estamos estamos en un buen balance vale no hay no hay mayor problema incluso incluso podríamos permitirnos el lujo de mejorar esta tranquilamente este de aquí podríamos mejorarle el lumberjack y también el de la piedra vale y ahora fijaos que podemos construir muchísimas más cosas ruby mine diamond mine bla 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 de todas maneras me doy cuenta que aquí aquí que es lo que que es lo que teníamos rubíes y diamantes chavales ujú rubíes y diamantes eso vale mucho pero de momento vamos a ver esto produce hierro si produce un montón de hierro vamos a poner una de estas de hierro luego para los soldados aquí estarías te voy a poner aquí que molas un montón ahí vale tenemos una mina de hierro tenemos dos soldaditos uno le tenemos a nivel uno y otro le tenemos a nivel uno también bueno pues pues nada no han subido nada de nivel ninguno de los dos todavía solo han luchado una vez también es lógico vale tendremos una mina de hierro aquí que más podemos construir de diamante de rubí de piedra y granjas esto que es coal mine vale no porque no tenemos deberíamos empezar a buscar una isla más vale hemos dicho que esta ya la hemos explorado esta le tenemos que hacer una prospección de hecho vamos a hacerla ya aquí te lo mismo y aquí lo mismo vale necesitaríamos un explorador más vamos a reclutarlo vale de comida estamos fastidiados pero vamos a poner aquí a más gente porque oro tenemos vale ¿por qué no me dejas elegir más? sería de esta otra de aquí vale seguimos en positivo de oro ahora de comida vamos muy bien pues genial genial estamos a punto de llegar al límite de población otra vez no hay problema deberíamos de mejorar esto que nos vale piedra, madera y oro pasa que de oro estamos cada vez más bajo venga lo último a ver que otro tipo de unidades podemos hacer gracias a mejorar los los cuarteles vale y aquí tenemos que contratar a alguien vamos a contratar a uno dos tres cuatro cuatro y cinco vale cinco de cada de momento cinco de piedra cinco de madera cinco de hierro carbón todavía no estamos produciendo necesito que me terminen de hacer las exprisiones geológicas estas como se llamen vale podríamos poner una de diamantes aquí de diamantes venga sí no regrets la hemos puesto la hemos puesto de oro cada vez estamos más jodidos pues vamos a poner más casas esto es fácil hay alguna que no hayamos subido de nivel me parece que no están todas ya a nivel dos vale pues vamos a venirnos para acá y vamos a elegir una más una casa más la podemos poner en esta isla tranquilamente incluso una más voy a poner te vamos a poner a ti aquí vale pues esto va creciendo esto va creciendo deberíamos de buscar una isla más mientras tanto porque de manera así que vamos fuertes a ver estas están aquí esto que dice mystical forming transform an island into a most hospitable terrain for your race ah vale esto es cuando son de diferentes biomas vale esta de aquí la vamos a traer que está cerquita vamos a poner ahí cuanto más la quieres mover la isla más lejos la quieres mover el jarte te deja pero te consume más manada vale y aquí ya sí que hay enemigos no sé si lo veis vale vamos a poner aquí un puente vale aquí vas y en cuanto lo tenga vamos a decir que ataquen aquí a ver si alguien se apunta a la misión esa vale y aquí tendremos que contratar a alguien estamos jodidos de oro estamos muy jodidos de oro vale ya va mejorando pero tenemos que contratar a alguien tío por lo menos a un tío aunque sea uno no vaya produciendo diamantes vale fijaos que aquí ya hay enemigos a ver que nivel tienes vale nivel 1 yo creo que tranquilamente nos lo podemos nos lo podemos hacer vale lo que no ves ah sí mira aquí hay un tesoro que dice entre 80 y 120 de oro nos va a venir de perlas ya volvemos a estar ni en positivo ni en negativo nos mantenemos con el oro con lo cual fenomenal vamos a atacar esta isla vale aquí están haciendo esta prospección y esta prospección geológica aquí y aquí este de aquí vale las tres están haciendo a la vez con lo cual fenomenal y vamos para allá vais a llegar algún día sois lentos que te cagas y tened en cuenta que siempre cuando en el ataque este no creo que vayamos a tener problema la verdad porque eso es un uno contra uno el otro no se apunta el otro ha decidido ir a su bola si este pasa pero este si que está viniendo si hubiéramos puesto más dinero hubiera venido más gente vale yo creo que un uno contra uno vale pero teniendo en cuenta que tenemos los hechizos esto está chupado de hecho le vamos a congelar en cuanto llegue pues para que le pegue el nuestro y él no puede hacer nada porque manábamos muy sobrados venga hombre ah no hay varios aquí hostia vale vale vamos a tirarte una bola de oro y aquí te vamos a congelar también porque le está disparando mientras tanto vale está chupado está chupado voy a tirarle una de estas también bumba vale y no me gasto más porque ya sea absurdo ¿no? vale y aquí entonces lo que tendríamos que hacer sería una prospección o explorarlo explorarlo no lo sé un momentito a ver si vamos a hacer la prospección espera esto de aquí hola quiere venir alguien a abrirlo o no vais a increase the reward no quiero mejorarla esta no va a venir nadie en serio abrir esto marranos ¿no? ¿lo vas a abrir tú o qué? no no quiere ah este 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 viene ya vale que nos abran eso y nos den todo el oro y aquí dice experiencia este va a subir de experiencia un montón por llegar hasta es una especie de altar o algo así este está recogiendo el tesoro ya tenemos ese oro vale 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 aquí nos dice que tiene madera un montón con lo cual de madera ya no nos quedamos sin eso y vamos a hacerle una prospección geológica a ver que otros recursos tiene y bueno este ya lo habíamos subido de tier al tier 3 vamos a ver esto lo podríamos subir de nivel no sé que me va a dar pero lo voy a subir de nivel ya que vamos bastante bien vamos a ver más edificios podemos hacer esto que es gold mine vale si no tenemos oro vamos a hacer la mina de oro no sirve de nada estamos buscando a ver si en algún momento nos dicen quien tiene carbón y quien no esto tiene diamante oh maná 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 extractor de maná super super importante vamos a poner un extractor de maná aquí yo creo o aquí chau que me están atacando chachu atacar vale vamos a tirar esto vamos a empezar a congelar no me había dado ni cuenta estoy aquí haciendo estas cosas tío vale vale pues me han reventado bien bien vale para que no penséis que todo es tontería estoy poniendo me he cumbido todo el maná chavales ya podéis ostras por donde han entrado esta gente no los he visto vale a ver uff vale vamos a ganar por los pelos a ver si me da para congelar a uno por favor por favor por favor atacar atacar mira viene un explorador y todo tío viene todo el mundo ya uff pues como me maten a uno de estos me va me va a hacer pupita me va a hacer pupita pero bueno ya habéis visto que han debido de poner un portal porque yo no creo que aquí hayan tenemos que construir cosas por aquí para verlo vale vamos a ganar por los pelos creo ah no me han mata un caballero o que o donde está mi otro caballero les hemos matado tío ahora van a venir para acá no se si va a haber un puente o no pues deben de estar por aquí cerca el enemigo explóramelo anda explóramelo vale vale esto de aquí reparar 30 al día uff nos vamos a poner negativo durante mucho tiempo y vamos a parar ahí he hecho que explorar aquí por favor vale explóramelo bueno pues primer ataque chavales vamos avanzando poquito a poco las cosas no son siempre como nosotros querríamos no voy a contratar a nadie porque estamos mal de oro muy mal necesitamos una mina de oro eso sí vamos a ver aquí han terminado mina de oro 5000 mina de oro aquí deberíamos construir una mina de oro sí o sí tío mina de oro nos va a venir de lujo vamos a poner aquí mina de oro vale porque necesitamos oro necesitamos oro a expuertas ahora mismo vale bueno pues aquí me lo han explorado aquí no termino de saber qué es lo que hay qué es lo que no esto me lo van a reparar cuando terminen vale volvemos a tener positivo en oro pues sí me parece que me han matado un caballero eh con todo el dolor de mi corazón tío vale este es el level 7 que es el que subió tanto de vale vamos a poner a alguien a trabajar en la mina de oro aquí lo tendríamos uno ah no mira 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 vale ponemos a todos estos de UTI pues fenomenal fenomenal y bueno pues vamos a reclutar esto lo habíamos subido a nivel vamos a reclutar a otro porque nos ha matado uno eso no nos gusta nada pero bueno por cierto vamos a ver aquí diamante mía carbón ya podemos poner aquí una de carbón también vale chavales pero eso lo haremos en el próximo episodio si queréis que sigamos yo creo que está entretenido a mi la verdad que me ha gustado tiene bastante su vicio tengo ganas de encontrar donde están los enemigos y poder atacarles seguir construyendo y ver todas las cosas que se pueden hacer sé que se pueden hacer magos sé que se pueden hacer muchas cosas este es el del maná vale vamos a poner aquí a unos pocos a ver si podríamos ponerlo así vamos a tener que poner más gente dentro de poco y bueno lo dicho amigos lo dejamos aquí si os ha molado pues decídmelo en los comentarios darle al botón de like que yo lo vea y si veo que de verdad os gusta pues haremos serie de esto vale amigos venga hasta la próxima bye bye